Música ¡Giogotes! ¿Qué video Chirinolera? ¿Cómo tratan a esta majestuosa vida? Este día de octubre que faltan 19 suscriptores para los 356 vamos a realizar una melodía melancólica ahora que faltan como 15 días para el Día de Muertos se llama Bailando con la Muerte de la Santa Grifa, me la habían solicitado bastante esta canción está súper sencilla está en Re sostenido menor y solo lleva 4 acordes Re sostenido menor Do sostenido menor Si mayor La sostenido mayor ¿Ok? La voy a leer más o menos para que se den uniris como va a ser 3, 2 Hoy bailo con la muerte 15 años Solo era adolescente No me quería morir Yo no quería morir Ahora ya No puedo sonreír Hoy bailo con la muerte ¿Ok? Así va a ser toda la melodía Solo con esos 4 acordes Si aún no sabemos cómo colocar los acordes A continuación lo explico Aprovechando que chequen mi canal Chirinolera Sparker Apodacalipsis La primera nota musical Es la paciencia Re sostenido menor Se coloca Con la media cejilla En el traste número 6 Dedo del medio Segunda cuerda Séptimo traste Dedo de anular Cuarta cuerda Octavo traste Dedo meñique Octavo traste De la tercera cuerda Ese es Re sostenido menor ¿Ok? Y así como tenemos los dedos Nos vamos a trazar Dos trastos Uno, dos A llegar al cuarto traste Ok, con los mismos dedos Y este es Do sostenido menor ¿Ok? Re sostenido menor Dos trastes para atrás Do sostenido menor ¿Ok? Si mayor se coloca La cejilla en el séptimo traste Dedo del medio Tercera cuerda Octavo traste Dedo anular Quinta cuerda Noveno traste Dedo meñique Noveno traste Cuarta cuerda Ese es Si mayor ¿Ok? Y así como tenemos Colocados los dedos Nos vamos a trazar Un traste Para atrás Por acá Porque este es La sostenido mayor Y también lo vamos a ocupar ¿Ok? Si mayor Y la sostenido mayor ¿Ok? Entonces Estos son los cuatro acordes Re sostenido menor Do sostenido menor Si mayor Y la sostenido mayor ¿Ok? Super sencillo Estos cuatro acordes Se van a repetir Toda la melodía Junto con el punteo Del inicio Observe Más o menos Y empiezo así Hoy bailo con la muerte Quince años Solo era adolescente No me quería ir No me quería morir Ahora ya No puedo sonreír ¿Ok? ¿Ok? Toda la melodía Se va a llevar Esos cuatro Acordes ¿Ok? Si alguien Les puede ayudar Con el punteo Ahorita Si los explico Para que Escuche con ganas La rolita ¡Au! Super sencillo Bueno El punteo De la canción Está super sencillo Lo voy a realizar Para que observen Ahí va Tres Dos Ok Super sencillo Empezamos En la cuerda dos Traste número cuatro Traste número cinco Y nos vamos hasta El traste número siete Ahí va Nos regresamos Y traste número seis De la tercera cuerda Este es el traste seis Ahí va Desde el principio Ahí va Con la puga Aquí Traste seis Ok Y de aquí Vamos a ir al traste ocho Y nos regresamos Al seis Ok Traste ocho Y nos regresamos Al seis Cuando lleguemos ahí Vamos a poner Como la menor Traste cinco Segunda cuerda De la tercera cuerda De la nublar Traste seis Tercera cuerda De la tercera cuerda De la del medio Traste seis Cuarta cuerda Para hacer este arpegio Ok Eso Y nos regresamos Ok Hasta ahí Va a quedar así Ok Ya que estamos ahí Nos vamos a ir Hasta el traste Número nueve Así Ok Cuarta cuerda Traste número seis Traste seis De la tercera cuerda Y traste ocho De la tercera cuerda Va a hacer así Y traste ocho De la cuarta cuerda Ok Super sencillo A ver Estamos desde aquí Traste nueve Ok One more time Nos lo deslizamos Traste ocho Y traste seis Y hacemos el arpegio Y hacemos el arpegio Como la menor Traste seis Hasta el nueve Y de aquí Ok Así lo hacemos Nos deslizamos Ok Y de aquí Desde el arpegio Traste nueve Ok Super sencillo Bueno el acompañamiento Básicamente va a ser como El de volver a hacer Que lo acabo de enseñar Super sencillo Va a ser así Uno Rasgueo Dos Rasgueo 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 Dos Rasgueo En la quinta cuerda Ok Uno Dos Rasgueo Ok En do menor Va a ser lo mismo En la quinta cuerda Ok En si mayor Va a ser la sexta cuerda Quimba G En la sostenido mayor Es la sexta cuerda También Ok Así va a ser el ciclo Ok Ok Super sencillo Y ya como Si quieren ponerle crema A los tacos El bajeo puede ser así Y ya como Ok Ya para finalizar Les voy a enseñar un adornito Para que lo introduzcan En el coro Escucha con ganas Ahí va Hoy bailo con la muerte Quince años Solo era adolescente Yo no me quería Y yo no quería Morir, ahora ya no puedo Sonreír ¿Sí, guacharon? ¿Dónde es el adornito? Ok, estas tres cuerdas Morir Puedo Ya va despacito Hoy bailo con la muerte Quince años Solo era adolescente Yo no me quería ir No me quería morir Ahora ya no puedo sonreír Ok Morir, ahora ya no puedo sonreír Ok, super fácil Y se escucha con ganas Morir, ahora ya no puedo sonreír Quince años One more time Para que nos quede claro Hoy bailo con la muerte Quince años Solo era adolescente Solo era adolescente Yo no me quería ir No, yo no quería morir Ahora ya no puedo sonreír Hoy bailo con la muerte Quince años Solo era adolescente Yo no me quería ir Yo no quería morir Ahora ya no puedo sonreír Ok, super sencillo Ok, super sencillo Radeo Ok, para que escuche con mambo Y es todo por el día de hoy Reminencia Reminencia Cualquier duda me lo pone en los comentarios Y les envío personalizados tutoriales A su Whatsapp Exactamente Hasta pronto Nos vemos Hermisa Aush